¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te veo yo! ¡Uh! ¡Se pide y se hace! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta, papá! ¡Sí, señor! Minuto cero y algo y ya primera kill para nuestro amigo Julito y el tío vuelve con Tepeya. ¡Tío, el tono! Está muerto mi Tana. Si dejara de dar vueltas en círculo y andar en línea recta a lo mejor salvaba al cabrón. ¡Joder! ¡Qué desastre, colega! Te digo que así es su culpa porque jugará ahí como un puto demente. ¡Ah! Vale. Es falso que eso me haya entrado, pero bueno. Literalmente falsísimo, pero bueno, me han portado una mierda. Nada a mí que va a venir una Willix. No, está aquí la Willix. Está en jungla derecha. Retreat, retreat. ¡Estoy en tu trato! ¡Me retiro tu propia alma! ¡Tío, qué rato está Kuchulain! Como tiene tantas cosas para hacer, te cagas la rabia súper rápido. Es un modo de presión de Wave. Te necesitamos fuerte. ¿Estás ahí al team contigo, no? Sí. Estás perfecto por eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Lo hubiese matado. Me transformo, le volteo y ya está. Y tenía la G también. Claro, es que era el level 5, tú, ¿sabes? Para más dones. En ese gang no podía hacer nada. Voy a retrasar un poquito. Si hacemos perder 2 minions, pues eso que pierde, gente. Mira. Vamos a perder 3. Puta madre. Quizá más incluso. Está denegada espectacular, gente. Está denegada espectacular. 5 minions. Le hemos denegado. ¡Puf! ¡Qué picardo! Dice, joder, qué emoción, ¿no? Ha denegado Wave, pero... Ha estado muy bien, ha estado muy bien. No era tan emocionante solo denegar Wave, pero... Cuando se hace bien... Mejor ir por detrás de torre, por si acaso. Tampoco me la quería jugar. Bueno, pues ya no tiene push el tío. ¿Qué dice combat? Y me da, tú. No me mata por eso. Estoy muerto igual. Estoy muerto igual porque me blinquea, me mata, tío. A ver si se lo carga. Bits de Zila. ¿Están ahí en la jungla 2? Está muerto. Uy, que vi un buen blink de Tana. Willis no tiene blink, así que... Si hubiera tirado la G, quizá me salvaba con la velocidad. Con manos quemaba la puta ulti de Zila, tío. Era muy lento andando aún. Qué pena, tío. Tenemos un G, bueno. No me gusta una mierda, pero... Estará bien contra las alas. Vale, a ver. La partida va muy bien de momento, ¿eh? Vamos igual ahí. Ojo. Ok, tío. ¿Quién es el G, qué? Joder, Coop, tío. Con las pajas, hermano. ¿Lo has visto que ha hecho? Sí, lo ha empujado. No, por culo. No sé si se... Yo creo que se ha salvado igual, ¿no? Pero... Le llegaba fácil. Tengo blink transformado. Me voy, cabrón. Ahí es Zila robando. Esto es Zila robando. ¿Qué no? ¡Chó, Alejandro! Muchas gracias, Mano, por esos cuatro meses, brother. Muchas gracias por el tier 1, tío. ¿Que si me gusta el crack? Sí. La persona licheando en medio no es lo ideal, gente. No es lo ideal, la verdad. Mientras gankean tres personas a Mucin y se lo cargan. Pero claro, si hay tres en medio aquí. ¿Qué chachara? No quiero volver al meta ese de mierda de que todo el mundo licheaba al medio, ¿sabes? Puto mundo en el medio, cabrón. Pero bueno, que el otro está solo, o sea. Simplemente es... Pero hay tres niveles de diferencia ya entre juntos, ¿sabes? ¿Qué muero? Al menos, ¡tengo! ¡No! 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 Hay que llegar al Ape Bien Yo creo que al Ape Podemos ganar el Warch La Willis decae La de Ciela es un bot Tenemos un Agni Y un Gep El Thor O sea el Tana Lo único que tiene que hacer Es ejecutar a uno Cosa que no va a hacer Pero bueno Seguramente falle Probablemente falle Sí Pero bueno A ver si hay suerte Me están lichando muchísimo Me están empezando a dejar Por detrás, tío Me llevo esto, taxeo No es el Binding Comba Está missing a Willis No tenemos un día Perdí un montón Vale, Willis es la derecha O por si quieres jugar más alto Ya llega al punto Complicado ¿No? No lo sabe ya Está muerto ¿Y este? Pero Warchi ¿No estaba el Willis en derecha, brother? Estaba en la derecha Estaba en la derecha Y se ha cruzado El mapa entero, tío Con la picha, ¿no? Sí, bueno Es que está la Laza aquí zoneando Con Pedro por su casa Por eso ha ido la Zila, ¿sabes? Está la Laza aquí delante Yo qué sé Es que ni le pegan, ¿sabes? Los compis Dices, pégale un poquito No lo que sea Yo qué sé Miedo de pegar, tío Ya me han quitado el tag Ahora sí que muere este tío Y ya está A Willis no ha tirado nada, por cierto Así que buena suerte Bueno, aquí mueren estos Estoy yendo también, ¿no? Estoy llegando ¿Entro combate? Está bien Hemos rascado un 2x2 aquí de puta madre, ¿eh? Porque encima es aquí el de a Willis Viene bien Viene bien Iba muy gordo Al boliche, tío Tío, le hemos pegado un poquito al Alas Se ha muerto Vaya cosa Uh, maya Y la muerte también Let's go Alcabarrao Y ahí lleva lo que tú Mmm, no Adivine Me han caleado, ¿qué? Martín, brother Tú que estás escuchando Lo mismo que yo, ¿no? Acáte, tío Voy a alargar No tengo una cárcel y estoy muy tocado Que llegas rápido a la puta línea ahora, tío En el medio Si llegas rapidísimo, tío Es más corto que antes, al parecer La sensación de como más larga, pero no No Más corta La mid lane Genial Agula Están un poco haciendo lo que quieren El Alas aquí delante, tío Va con un puto Kronospernand de segundo Me da toda la grima Lo típico, ¿sabes? Bueno Pero Dele Puc Tengo que pirarte Mira, hay que tirar una bomba Podría matarlo Va, va ahora Estira también, ¿eh? Hay que pirarse, hay que pirarse ahí Estira y a Willy llegan, ¿eh? Con nada, tío Vale, se ha cargado uno al menos ese tío Joder Vale Estaban todos a uno de vida, menos mal Es que estábamos bien, ¿sabes? ¿Crees que podemos matarlo? No sé Sí, supongo Vale, he dado el corte Está la Willix en el blue Está uno de vida la Willix Vamos a hacerte esto Es roja, ¿no? Sí Huge Achuparla ¿El qué? No, una edad real Les ha salido fatal eso, ¿eh? Sí La Gol, que lo que Up Hombre Estaría bien ¿Qué hace la hit este tío? Colgado Pues puedo estar agarrado ¿Tienen visión ellos o qué? No lo sé ¿Está el Kama rotando ahora o qué? Sí la ha hackeado Me tienen visión Vamos a ir a por el Uler Uler de asalto Está rotando Kama también, ¿eh? ¿Me amusen? ¿Puede venir? Sí, como data informativa ¿Qué es lo que es, tío? No tiene ulti aún, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Que está solo No sé ya Es que no sé Me han tirado ulti de a Willy Ulti de Zila Aunque han matado al puto Datanato Tío Aunque no le ha matado a Zila y el otro Sin que irle, tío Le han piqueado Digo, hombre, no me tiro builds Porque vayas a round Cero personal round No hay niña No hay niña Es de cachanderas Como me gusta Wakuchulain, tío Como una panda de bots Que no saben Que algo es doble, tío No tendría que haber Y ayudarlas a los otros Si hubiera ido contigo Hubiera estado mejor, ¿sabes? Sí Pero la Willy también es inmune a Stunz En la ulti, ¿no? No sé si hubiese podido Pilear No, a no cap sí A Stunz no ¿No era inmune a todos? Si yo le atravesé con el 3 el otro día Vamos a empezar Madison Cuanto más tarde Cuanto menos hueve mejor ¿Puedo ir rescando algo en medio o qué? Sí, creo que este tío ejecuta Ya me compro anti-healing En esta partida Al cama Acá están a muerte Estoy llegando, ¿eh? No está bien Vamos al Valtan al menos Ok Llegó al kit en 7 minutos Vamos igual a hacer pasta aún, ¿eh? Estamos aguantando la partida Van al piro, piro, piro Están, están, están Estira 2 Mira, este está low Lo he echas a la desfila Bits He quemado ¿Es lo que muere? Sí, espero que muere, ¿no? Alinais Ulti down también Bien ¿Hacemos tiro con nosotros? Ha rotado mucho siempre aquí, mirad, hay que zonear, ¿eh? Estira sin B, Walshie ¿Tú? ¿Gama detrás? ¿No son de esta fila? ¿Gama está pegando duro aquí atrás? ¿Te curo ahora con el sub? No, aún quedó un rato para el sub Yo estoy bien, yo estoy bien Vale, bueno Tiene un cabezazo al piro, hermano Tila medio a mitad de vida Se puede, se puede El Atlas es que se ha comprado el Kronos, tío Y ha troleado, ¿eh? Muere instantáneo el puto Atlas, tío Ha fallado el TAN alguno Qué lástima Estoy comi, ¿no? Ah, lo reventamos a este pavo, ¿eh? Puedo ir on, on, ok La Willis detrás Sin salto y sin ulti, Walshie Si, le entupo, entupo Nice Le da a Luller Está cayendo la alfombrilla, ha colocado La Willis por detrás, ¿eh? La Willis ha agarrado, sí Ha reventado, la ha reventado ¿Lo matas? No A ver si le enchufo yo Se lo ha explicado, ¿eh? Con el poli Se lo ha explicado Puta madre Ulti de Zila Lujo ¿Y alguien también? ¿Y qué haces el fire eso? Yo lo veo, ¿eh? No No sé yo Sale el Kaman 10 Ah, está Willis a uno de vida Zila sin ulti Yo qué sé Lo que pasa es que la pueden robar, ¿eh? Yo tengo seguro ahora mismo Zila, 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 Zila Zila, Zila, Zila Zila, 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 Zila Zila, 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 Zila Zila, pero yo no tengo nada No sé quién la ha robado, pero es que era igual, era random, tío Había que salir a pelear Es que no tengo cc ni nada, tío No sé con qué iba a pelear A Willy's detrás Una era aquí, Garchi Muerto este Estamos de camino Buenísima Muere ese, nice Seguimos, seguimos Atlas, los tuneo He cortado Sigo en él Ahí seguimos Se han hecho el fireyerios, pero lo han perdido todos ya, pero Lástima que no podemos pushear fuerte Quizá al medio, un poco La gol Es que no tenía nada para pegarle a la Scylla, Garchi O sea, le podía haber zoneado con daño y ya está Pero es que... Sí, pero cuando he visto la Scylla ya es como... Hay que insta cancelar porque es como... No sé, ¿sabes? Tú, ¿qué es lo que? Me muerto Estoy tirando la polinómico, nazo Si ¿Estás bien tú? Sí Y nice, perfecto Link Link de Scylla, ¿no? Me sigue, me sigue, me sigue, Garchi Estoy, estoy, estoy Vale, te tira... No te llega, no te llega Me zoneo con bombas ya Joder, tío No tiene nada eso, ¿eh? Cuidado, la Willy está abarrada un Sí, sí, por eso Está el red, venga Bueno, no Quiero nivel 20, Watch Yo soy 20 también Ya, ya, pero que quiero nivel 20 Vente, vente aquí, vente aquí, pilla farm Acércate Cuidado, cama en medio Tiene el red aquí Sí, sí, voy, voy No subo al 20 ni para atrás, tú Estoy destruyendo, ¿eh? Y tú también Cuidado esto, carajo Sigamos ¿El piro? Para, güey La lástima es que no se movió el Sefire Porque ese Sefire era win A ver, win tampoco, pero ¿Tengo que pillar anti-healing esta? ¿Quieres que me pille anti-healing? ¿Crees que hace falta? Puede ser que llevas a Ulguer en la exila No Entonces, no sé De momento Al cama, eh Pero creo que paso, ¿no? De momento, no Haré más con el Soul, amigo O sea, con el Soul River Yo creo que haré más daño Dios, no, es como me duele Todo el cuello, tío Voy a ir arrastrado, tú Al fisio Después del subatoma Combat Tú no sabes cómo derrotó Esta esta, hermano ¿Estamos izquierda o qué? Vamos a hacer una tier, maybe ¿Qué tienen ellos el Fire, en realidad? ¿Quién? El cama, creo, ¿no? ¿Ha trolleado a Ulguerite? Hostia, pues nos ha cargado para un combo, eh Joder, picha Lo que me falta, por ver Puedo defender tus remedios No, no atacan, eh ¿Que no? No, no A ver si le enchufo a alguien ¡Oh! Cuidado aquí, eh Pueden flip-pushar o lo que sea La cosa es, si a Ulix aún no apareció Estoy muerto Es que está detrás, tío Se hace la jugada a la fila con la... Puto bling, ¿sabes? Está detrás a Ulix, ahí está, ¿no? ¿Podéis ir? No Está todo el mundo, bicho Patético eso Hasta luego, tío Se hace la jugada a un bling No ha hecho un engage, tío Un... Una de cira blink, brother Ya, ya, ya Y es que no sé a quién ha enganchado Pero ha enganchado a tres A mí me ha enganchado y me ha reventado, ¿sabes? Es patético No sé a quién le ha dado el engancho A mí, a mí me ha dado Pero es que no sé cómo coña Nos ha dado a los demás Los portábamos cerca tuyo Joder Y me ha dado el polinómico nazo, tío ¿Sabes? Por si acaso Ah, no Mala nuestra No nos esperábamos una puta cira blink Y tampoco te esperas que vaya a hacer ese puto en gay random ¿Sabes? También te digo Como acaba de morir el compi también el Tana Pues no Ya tendríamos que haber regalado A ver si ya está Pero bueno, se puede defender sin problema, ¿eh? No es firecord ni nada A ver si consigo yo El Soul Reaver Sería la hostia Además, Willix es muy mal aquí Ahora Para sediar, ¿sabes? Si el asla pulea con dos Con dos Habilidades Me va a lanzar 100% Yo lo puedo stunear, ¿eh? Mientras castea Y eso puede ser muerte directamente Para él En fin Hemos full split, ¿o qué? Qué remedio Y si vienen A ver, en Bay Race ¿Quién gana? Pues ellos, supongo Pero nosotros tenemos Estamos tirando el Fenix malo O sea, que esto no es worth it En realidad ¿Qué dice este? Con la idea de bombero, ¿picha? Hemos perdido el Fenix ya, ¿eh? Cállate el Fenix malo Cállate el Fenix malo El... El... Cama detrás, super random La cama detrás, ¿eh? Y yo tengo que defender aquí a la Willix Joder, qué malo, tío Es el Thanatos, brother Es que... Hace cosas muy raras Cagón Hostia puta, tío ¿Se morirá alguno? No muere ninguno, ¿no? Y me da a ti Ok Es que no sé qué ha pasado, tío O sea, bueno Se habéis vuelto locos con ese lead Simplemente ha pasado Joder, me está diciendo que... O sea, el Fenix ha sido bueno Ha sido el 1x1 O sea, 1x0 Y luego había que defender para atrás El Thanatos ha volteado Y ha enchufado ahí Ya, pero Eso es el problema O sea, ha sido 1x0 Ha sido perfecto Porque no habían tirado nada Y luego estaba Willix En el medio Y Camazote en nuestra base Literalmente Estaba aquí ¿Sabes? El Camazote Y estáis atacando al medio Hostia No creo que te mate, ¿no? Bueno, sí, sí Puta madre, tío Si no estaba en la de Zira La matabas for sure, ¿eh? Ya, yo creo que sí Hacías el play ahí Y yo creo que la matabas Bueno, no sé si le afecta El 3 tuyo Ahí, en ese momento ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Lo teníamos ya, ¿eh? Ahí has hecho un engage muy bueno Hemos matado a no sé quién Y ya es como Pues ya está, ¿sabes? Es el Uler, ¿eh? Pero, ¿qué es esto? Me ha hecho este daño el Uler ¿Con qué? ¿Con un 3 y un 1 o qué? 1-3-1 Cojones colgado Está buena la partida ya Pero nunca me ha dado ganas O sea, el equipo está el lagging, hermano ¿Qué? Con mucho que ya hemos igualados Ya, bueno Íbamos igualados antes Ahora ya vamos Pausame un moment, brother ¿Ahora tenemos pausa? No Genial ¿Qué tienes que pausar, Pablo? Tío, ahora pican al putotana, tío Lo que estás haciendo ahí Haciéndote nada, tío La puta polla, tío Bueno A ver, ¿podemos defender la izquierda o qué? Al fin No tiene pinta Bueno, si haces un muy buen engage de esos Están llegando ya Están llegando ya Están llegando ya Tiene que tener cuidado con la Uler Si te puede blinquear No, me blinqueé a Uler ¿Sabes? Es que Bueno Cago en mí No llegas por la madre Buenísimo, tío Bueno Quillo, adapting Te firmo un autógrafo ¿Qué, Quillo? ¡Qué pesado! ¡Joder! Bueno A ver si defienden Yo que sé Están dos contra dos, ¿eh? Y el Amucen es bueno defendiendo O sea que ¿Por qué me entra con un blink-unuler? No sé cómo no se muere una escila sin AX En mi ulti Y con ulti del puto Amucen, tío O sea, no lo entiendo cómo no se muere Mira, Amucen ¡Pichad! ¡Este está vico! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Lo bueno es que han troleado muchísimo este Fire gordo, ¿eh? ¡Pero qué gordísimo! O sea, nos han tirado solo el Fenix de Limpieza Que es el fácil de defender ¿Qué cojones? ¿Qué has troleado han hecho, tú? Bueno, troleado porque se me han tirado con putos enfermos a mí, tío O sea, ¿pero qué haces diveando con un blink, tío? Con un uler, tío Es que la gente es retrasada, de verdad ¡Bling cooler! ¡Te ha tirado! Sí, sí ¡Bling cooler, tío! Pensaba que te había tirado de sila No, no El puto uler, tío Yo no sé si tenía activos No tenía eso y retrasado O sea, si los tenía eso y retrasado, pero No sé, a round, ¿eh? Está media vida, Lule Ahí está todo el mundo sin Bich y eso, ¿eh? Ya ¿El Fire gordo o qué? ¿Cuánto le queda? El Fire ya está hecho ¿Dos minutos? No tienen ellos ¿Cuánto le queda de... De a ellos, digo Ni idea A ver, no tienen ninguno Por eso, ojo Sin B la gente, Warchi Sin B la gente Buena ¿Has le hemos matado a uno? ¿No ha echado a nadie? ¿Aquí el cama? Cuidado, cuidado, Warchi Cuidado Ese no Tengo la Wily y ya La Wily no sé si tiene Bich Creo que no, ¿eh? Me la acabo de inventar, ¿eh? Pero bueno, por si acaso Uler ahí, ¿eh? ¿Vamos a por él? Sí Sí, sí Espérate, ¿eh? No sé dónde está ahora Aquí Joder, le ando a Waves Ten cuidado La cama también cerca Ten cuidado, tú Ten cuidado ¡Chau, Juanillo! Cuidado, Warchi La Wily está agarrada Un daño decente, ¿eh? Se me ha pelado ya el cama también ¿Vení a ser? Ah, ha tirado Bich La Wily around, la Wily around Y sí, la veo, la veo ¿Podemos buscarla? Están viniendo, ¿eh? Wily's ahí como loco también Cuidado, Warchi Cuidado, Warchi Por ahí no, Warchi Por ahí no Están viniendo por medio Pero tienen guarda aquí, tío Tienen guarda aquí Cuidado Porque me ha tirado Luler 1-3 ahí Desde... A través del muro Paqueo, ¿eh? Se van al fire, creo Sí Ah Pero se puede defender el fire, ¿eh? Joder, yo estoy pelando No sé Tendríamos que estar ahí ya, ¿eh? No puedo pasar No Van a tardar en hacerlo Está andando Está a mil Sigue a mil Está bajando Lo dejan He reventado al Atlas, ¿eh? Atlas mitad de vida Wily's medio Robando el red El fire no lo van a hacer de momento Quito mucho, Warchi Ya Hay que defender la izquierda Por eso, es lo malo Defiende al Tana No me voy a quedar aquí Tengo que estar yo aquí Hago mucho daño TP de alguien TP del cama No me gusta nada ese medio ¿No estamos tirando la izquierda? No nos estarán haciendo backdoor o algo raro ¿No? ¿Le está andando o no? Sí Creo que sí ¿Está andándole, creo? No No, no, no A Wily's backdoor, tío Que no sé, tío Se va a finchar el detalle Zila por la izquierda Están dándole al fire La Wily está súper fuera, ¿eh? O sea, la de Zila Sí, pero a Wily va a venir por detrás, supongo He metido un combo A Wily viene por detrás, ¿eh? Están todos zoneados, ¿eh? Sí Nos falta visión, tío Cuidado, estás solo, ¿eh? Blink A Wily detrás Voy contigo, ¿eh? No puedo Mantiene un Xander Ulti de Atlas He reventado uno de vida al otro A Wily detrás, Gorge ¿O mato? Ulti de Zila, creo, Gorge A Wily's Bits, ¿eh? Lo malo es que hay que descender el medio Hay que irse de aquí regrupados A Wily's detrás, ¿eh? No, que va a quedar yo Defiende eso, defiende eso tú Defiende eso No, voy a dejar que va a quedar la moción, ¿eh? Que si no os pegan A Wily's por aquí, ¿eh? El Atlas detrás Cuidado, a Wily's ahí Basta, mucha gente, ¿eh? Estoy muerto He hecho un poco de daño, pero no Llega la Mucen en breve, ¿eh? Ahí está la Mucen Mucen hace montaña ¿Se muere Atlas? ¿Está uno de vida? Me jodas, tío Se va a salvar a uno de vida, tío ¿Pero lo puedes cargar tú? No Este defiende el Titan, ¿eh? Ha hecho mucho daño a la Mucen, ¿eh? Hace polvísimo el pavo este La Mucen revienta cráneos, ¿eh? Sí, a ver Ese pavo está pelando de una manera brutal Ahí que va a quedar, Walsh Sí, sí, sí No, no, yo estoy muerto Mira el Tato, mira el Tato ¡Qué espécimen, tío! Joder, tío Pues nada Fire, supongo, para ellos, ¿no? Bueno, ese tío muerto es muy arricado Hacer 4 para 5 Un poquito arricado eso Hostia, la Mucen está pelando, ¿eh? Sí Se ha reventado Luller ¿Están haciéndolo? No, ¿no? No creo Sí, sí ¿Cómo está de vida? Hostia Me carga Luller yo Y habéis robado el Fire De puta madre, cabrón Hay que entrar, hay que entrar, ¿eh? La desfilada está a uno de vida, ¿eh? Han lanzado a uno de vida También está todo el mundo muy low Hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir Esta gente tiene que morir ¿Me cargas a ese? ¿Alarlas? Nice Vengo a Aegis Estoy bien, ¿eh? ¿Tuneo? ¿Matas tú? Ahora Cuidado Sí, sí, no puedo hacer más Casi muerco la peste ¿Hay que finishar o qué? Sí, sí, sí Va aquí finish ¿Te piras tú? No, no Ahora tengo un ¿Te han cancelado el vaco o qué? No, no he podido vaciar Te voy a cargar pasiva ¿Eh? Yo te voy a cargar pasiva Carga El Huller ha gastado el Huller Está viviendo, ¿eh? ¿Bit de Huller? ¿Bit de Huller, eh? Es verdad que esta gente está por la jungla a la derecha o algo ¿No todos? No sé Está en medio Tenemos el Fire Gordo aún 70 segundos, ¿eh? Pichado, ¿por qué nos estamos pushando derecha entonces? Creo que sé ¡Cira aquí! ¡Cira aquí! ¡Cuidado! He visto, lo he visto No sé Blanc Es que tenemos cero visión Vamos a la derecha Es que desde el medio Nos pueden entrar por todos lados Este es el peor sitio donde asediar, ¿sabes? Eh, Huller se ha barrado Huller, mira Cuidado, cuidado He metido un par de bombas de acentes, ¿eh? ¿Mueres? Sí Joder Joder, tío No había esperado que fuese ultrarme, tío No estaba ready con las bits No estaba nada ready con las bits No pasa nada Hay que irse aquí como se pueda El fire ha salido ya Se ha agarrado un ¿Está dado? Tiene blink ¿Cómo está de vida? A uno, a uno ya A uno ya Ya, sorry, sorry Uno ha robado por vosotros, otro ha robado por mí Tenemos que ganar esta partida, tío Joder Es el destino, coño Encima, bueno, esta gente porque no estaba vigilando a nadie, tío ¿Sabes? Un poco, un poco raro, sí A ver si puedo cargar rabia con el verde, tío Hay que atacar a la derecha Porque Saben por dónde nos vienen, al menos Por la izquierda seguro, ¿sabes? Que si no es que están posicionados que pueden entrar por cualquier sitio Ahora, cuidado con la emboscada de Cira Blink, tío Me encanta la gente que sabe jugar con Cuchillain, tío Joder, a Willix haciendo split push, tío Corre, corre, hacemos un base raise ¿Tú querés? No, pero bueno Tiene que vaquear el Tana o quien sea, tío Estaba queando el Tana Que le cancele los bugs y ya está Enemy missing Vamos para atrás, para atrás, para atrás No, 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 hay que seguir, hay que seguir seguramente No, no, es que depende Depende de lo que hagan Está tranquilo esto, eh Vamos bien, estamos bien Le damos al Tana ya El problema es que a Willix a lo mejor está ahí aún ¿Sabes? Hay dos carries y nada que existir, tío Estamos poniendo eso Mira eso, hermano ¡Qué buen daño! ¡Qué buen daño! ¡Qué buen daño! ¡Qué buen daño! Me dio un polinomiconazo a eso ¿Me dio vida? Creo que le voy a meter un blinkul, ya decía, en la boca Vale ¿Es dauler? Tiene que irse Dauler está aquí Ok, perfecto He roto el Fenix Pero, joder, ha muerto el Tana Tú cuidado, eh Tiene a Willix He reventado He reventado a Willix Tila, tila ¿Mata a este? Ulir Ruteo ¿Que muera? Bueno, Warche Vale, va Eh, medio, medio, medio Están muy low, están muy low Go, go, sin minions Tenemos Firegordo Con cuidado Sí, sí Están lejos, están lejos Go, go, go No tiene beat nadie, eh La Zilacro tampoco No Cuidado, eh He reventado con la bomba, eh He reventado al Fenix Un hit más Tengo un low, ya, Warche Cuidado, Zilacro, ¿tiene blink? Blink de Ulir ¿Zilacro lo tiene? Claro que sí Tiro este Tenemos mucho tiempo Finis, 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 finis Esquivamos combos del tío este Y ya está, eh Ya está, ya está, está hecho ¡Ah, me mata, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Ah, Dios! Me ha dado en medio del puto Dash, tío ¡Fichacho de patrón y lanzaron, hermano! No, si tenía la Aegis y todo ¡Diablo! Es que ha tirado a ulti como el puto Hortol, notas O sea, me lo he comido porque he deseado ¿Sabes? Literalmente Fen fácil, de fen fácil ¿Dónde vas? ¡Hostia puta! No sé yo si fácil, eh Sí Ah, sí, sí, sí Pero en 40 segundos El Amucen defiende bien Me cago en su puta madre, tío Mala mía, mala mía Tío, me cago en Dios Cómo me como esa ulti Como un puto Marardo ¡Eso es lo que le ha dado! ¡Hostia! Hay que finish ahora, hay que ir a finish Carajo, ha pasado, hermano Que se han cargado al adapting Espérate, frate el Tana, tío Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo ¿Qué hace el Tana este, tío? Míralo, míralo, míralo O sea, no, pero se ha cargado al adapting él ¿Sabes? O sea, le ha hecho bien No lo he visto Tenía que ir a abrir la puerta Vamos al Fire, tú Vamos al Fire Dios, ¿qué es esta partida? ¡Joder, qué cagada! Era finish ¡Ah! Me jode, tío Porque si no, no, no ha matado Stray con la ulti Porque yo no me voy a mover Que ahora yo no tenía nada Ya, digo, bueno Me he perdido al Río, ¿sabes? Está malo a mí Ha gastado el combo Digo, ya está, está hecho No puede matar a nadie Y de repente va al Notas Tira la ulti Y la tira mal ¿Sabes? Literalmente la tira mal, tío Qué asco me ha dado, tío ¿Por qué la tira mal? Porque la se ajo, ¿sabes? Para esquivarla Pero es que Hostia puta Qué lamentable por mi parte Estaban tener a finish ¿No, Warchi? ¿El qué? Estaban tener a finish ¿No? No me enteré aún Que no irán a finish ¿No? Ellos, pues quizá Quizá lo intentan A Willis está muerto ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? No sé No creo que vayan No, 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 no No van, no van ¿Tackle Blaine quieren ir? Bueno, vamos lento Vale, no creo que vayan, ¿no? No lo creo Tengo activos Seguiría todo, tío Es que ha sido Una vergüenza Ha sido una vergüenza De jugada Quita la pompa Al Atlas Ok Adlap Dash Estila ulti Vale, ulti a la mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿La has visto? Sí, sí, sí Está bien el mapa Tú me comentan Vale, ulti del Atlas Sin precipitar Se va Ahí ha sido en derecha Hay minions en derecha Si alguien defiende Entramos Está acila Está acila en derecha Vale Cuidado ¿Entre por detrás o qué? Finish, no Con la calma Tú, el titán Se nos pueden hacer backdoor O algo ¿Dónde está la Apting? Finish, finish Warchi, yo creo Finish, finish Corre, corre, corre Me revientan Me han reventado Tú ¿He hecho daño? ¿Finiciáis vosotros? Bien Sí, señor Digo, ves Cuidado con el backdoor De Apting Lo he dicho, eh Hostia ¿Pero habéis visto Donde me han subido ahí, yo? Si me han colgado De la giralda, cabrón Pero que acabo de ver Lo he visto, tío Demasiado rato Sin el Apting, eh Si me han colgado Me han colgado De la giralda, tío Estamos Estamos, cabrones ¿Se podía ganar o no se podía? Tengo a Agni Se gana Agni Se gana Punto Tío, si mira que hemos hecho El fail finish ese, tío Hostia, puta, tío Qué mal, tío He jugado perfecto En general Y de repente hago esa mierda De puto bronce, tío ¿Sabes? Vamos ahí Platino 4 Let's go Sí, 72.000 de daño Y tú 59.000 de daño 71.000 Hermano, mira eso Mitigao, bro Mira el daño del Tana, tío 21.000 Me cago en Dios, tío No, 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 no No, no